La cancha del barrio 20 de julio es uno de los escenarios más utilizados para los entrenamientos de los clubes de fútbol que trabajan en la fundamentación de las divisiones menores, Cambridge es uno de ellos. El club Cambridge hace extensiva la invitación a todos los niños que quieran ser parte de nuestro club, ya este año pues hemos comenzado ya a conformar otra vez, ya tenemos ya un mes de estar en entrenamientos con miras a todas las proyecciones que tenemos para el 2018. Primordial para el club Cambridge este año, tema poni fútbol categoría 2006, tenemos otros torneos como Copa Ciudad de Bogotá, Copa Ciudad de Cali, donde ya fuimos campeones hace dos años, buscando no los torneos cotidianos, los de todos los años, no, queremos ir un poco más allá de lo que ya se ha hecho, ir como traspasando ya como fronteras, que el nombre del club Cambridge siga resaltando los mejores torneos a nivel nacional. Un excelente proyecto para este año tienen los directivos y entrenadores de Cambridge Fútbol Club, con el profesor Félix Vera de Bucaramanga, quien es representante de futbolistas y tiene contactos y jugadores en clubes como Atlético Nacional, Millonarios, Independiente Santa Fe, Cortulba y por supuesto en el equipo Leopardo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!